Mira, vi por allí, lo comentaba anoche cuando hacía, yo siempre trato de hacer un resumen en las noches de lo que ha sido noticia en el día y veía que, bueno, ya desde el primero de abril hay nuevas tarifas. Yo conseguí maravillosamente una lista de las tarifas, de cuáles son las que han cambiado, pero veo que hay algunas que aumentaron considerablemente y hay otras que bajaron también. Sí, la recomendación es que a cada persona que esté cerca, bueno, primero que todo, buenos días a todos los que no me estaban escuchando previamente. La recomendación es, Sergio, como siempre, antes de enviar cualquier cosa para inmigración, cualquier tipo de aplicación, inmigración tiene una cosa que se llama calculadora de aranceles o fee calculator en inglés. Le haces clic allí, es bien sencillo. Por ejemplo, si vas a mandar una I-130, que es para una petición familiar, vas a seleccionar la forma, luego te va a desplegar otras opciones para quién es la forma, si es para esto, esto te va a dar otras opciones, y abajo siempre te va a dar el total exacto de lo que tienes que mandar para inmigración, para que no tengas que estar adivinando, averiguando. Yo soy el código tal, la clasificación tal, lo mismo con los permisos de trabajo, por ejemplo. Hay muchas personas que mandan el fee para inmigración, inmigración no regresa, ¿ok? O rechaza toda la aplicación. Entonces, bueno, siempre se pierden algunos días por eso, es de humanos, todos nos podemos equivocar, pero la mejor manera para las personas que lo hacen ellos mismos es, por ejemplo, el permiso de trabajo I-765 te va a salir, luego te va a salir por qué estás pidiendo el permiso de trabajo, luego la clasificación y abajo te dice, por ejemplo, cero. Ah, bueno, tal vez tienes un proceso humanitario que no requiere ningún tipo de arancel, tal vez tienes un proceso que te requiere solamente 85 dólares que son los biométricos. Y le quiero aclarar a las personas, hay muchas personas que se ponen a pelear conmigo porque creen que es culpa mía. ¿Por qué yo tengo que volver a pagar los biométricos si los pagué ya anteriormente? Señores, esos 85 dólares no son para mí, ni son para Sergio, ni son para nadie. Eso es para inmigración, sí, inmigración. Quieres regresarte los 85 dólares de potestad de ellos, pero yo honestamente pienso, entiendo absolutamente que muchas veces ganarse 85 dólares no es tan sencillo. Ok, pero yo prefiero irme a la segura, mandar el arancel porque la calculadora me está diciendo que lo tengo que mandar y si inmigración recibe y considera que ya no necesitan cobrártelo, te lo vas a regresar y no pierdes el tiempo. Ya tienes un número de casos, es decir, ya vas adelantando, pero bueno, eso es el tema de los fees, es algo importante y sobre todo para las personas que están haciendo ajustes de estatus, les subió considerablemente porque anteriormente tú mandabas lo que se llamaba el combo, que es la I-485, permiso de trabajo y permiso de viaje, por el precio de la I-485. Ahora no, ahora lo dividieron. Entonces la I-485 un monto y 765 el permiso de trabajo otro monto y 131 otro monto. Entonces, créanme que es importantísimo que vayan directo a lo que tienen que hacer. Por ejemplo, a las personas que tienen un asilo pendiente y están ajustando estatus, no sé, porque se casaron con un ciudadano americano, no es necesario que pagues adicional la I-765 y todo eso porque ya tienes tu permiso de trabajo por el asilo que lo vas a cerrar cuando ya tengas la residencia. O sea, no te gastes ese dinero extra, no pagues honorarios de abogados extra, sencillamente haz una sola forma que es la que te da residencia, que es la que te importa en este momento porque tienes el permiso de trabajo por la otra petición. Entonces, gracias por sacar el tema de los aranceles, de los fees, porque hay mucha gente que se pierde mucho, que gasta más dinero al que tiene que gastar. Y hay algunas aplicaciones que bajaron un poquitito. ¿Este tipo de pagos, en todo caso de aranceles, Yesenia, se hacen directamente con USCIS? Ok. Normalmente. Hay varias formas de manejarlo. Uno, puedes llenar la forma, creo que es la G-1150, o sea, no recuerdo exactamente ahora, que es para pagar con tarjeta de crédito. Entonces, hay personas que lo llenan y eso es lo que acompaña el expediente. Y en migración pasa la tarjeta. Pero eso es un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque si el oficial de migración, por alguna razón, somos seres humanos, en vez de poner 11.40, pone 11.50, el sistema va a declinar la transacción y te van a devolver todo el caso. Ellos no prueban por segunda vez, ni tercera vez, ni van a intentarlo de nuevo. Entonces, lo más, lo que a mí más me gusta hacer es que el cliente mande un cheque personal asegurándose que tiene fondos, obviamente, un cheque personal a inmigración y así tienes el control de cuando inmigración lo cobró. O, por ejemplo, en el caso de la firma, nosotros tenemos una cuenta bancaria específicamente para recibir dinero que van a ser pagaderos a inmigración. Y nosotros emitimos un cheque y ahí controlamos cuando inmigración cambia el cheque. Porque, como bien sabemos, es una organización que funciona, porque gracias a Dios tú eres ciudadano americano, yo soy ciudadano americano y tantas personas con permiso de trabajo y una cantidad de cosas otorgadas por esa organización, pero también tiene fallas. O sea, por ejemplo, hemos tenido casos donde inmigración ha cobrado los cheques y no han mandado ni una carta, ni un recibo de pago, ni nada, pero esos cheques son la prueba maestra de que sí lo recibieron y sí lo procesaron, pero no nos mandaron nunca las cartas. Entonces, el cheque es muy bueno y el money order también es bueno. Pero, cuando compras un money order, yo siempre soy partidaria de comprarlo en el correo, en la oficina postal, porque el money order por la oficina postal tienes un control más claro de cuándo es cambiado y si por alguna razón se pierde, te lo pueden reemplazar con un poco más de rapidez que Western Union, por ejemplo. Claro, comprendo. Bueno, una de las que cambió justamente, que yo sé que manejas mucho tú, Yesenia, es este formulario para ajustar el estatuto, la I-485, que aumentó a 1.440, bastante, ¿no? No sorprendí eso, es la que te estaba diciendo, eran antes 1.225 por tres formas, tres beneficios. Ahora son 1.400 tanto por una sola forma. Claro, porque la solicitud para, perdón, el formulario para autorización de empleo, me imagino que es la de permiso de trabajo, la I-765, esa es la de permiso de trabajo, ¿correcto? Permiso de trabajo. Ahora cuesta 470, o sea que tienes que sumarle a los mil y tantos y tal, y así va, wow. Bueno, pero veo que algunas bajaron. Algunas bajaron y algunas lo que aumentaron fue muy poco. Por ejemplo, la I-140, que es la planilla para hacer una EB1, EB2, EB3, una residencia, una petición de residencia, básicamente basada en empleo, subió 15 dólares. Entonces, hay algunas que fue como muy poquito lo que aumentaron, pero otras sí, definitivamente, aumentaron considerablemente. Por eso me aconsejo a las personas, por eso les venía diciendo hace rato, están aumentando los fees, si pueden mandar sus aplicaciones, anden, mándenlas para que no gasten más dinero. Pero siempre que vayan a hacer una aplicación, revisen la calculadora y revisen con la persona que les está asesorando para hacer el caso, qué tan necesarias son las otras aplicaciones para que no gasten dinero por gusto, ni en preparación, ni en un horario profesional. Sí, eso sí es. Me preguntaban por la de ciudadanía, según entiendo, ¿esa es la N-400? N-400. Aumentó solo un 11%, está ahora en 710, estaba en 640, ahora 710. No digo más ninguna, por favor no me pregunten nada, porque entonces nos vamos a volver locos con todas las demás. Bueno, Yaseña, aquí ya tengo varias preguntas. La primera de ellas, que no sé si querías comentar alguna otra cosa, Yaseña. No, básicamente, por ahora, desde el punto de vista migratorio, todo está como igual, vamos a llamarlo así. Hay personas que a veces les interesa mucho, por ejemplo, aprender sobre cómo hacer su propio caso, cómo calcular las cosas, etc. Yo no sé, si habías escuchado, la semana pasada fundé el centro de entrenamiento de Business Immigration como tal. No, no, qué bueno, no sabía eso, qué bien. Tengo la primera clase que va a ser gratuita, solamente la primera clase es este sábado, 6 a las 10 de la mañana, pero la registración no es por la firma, sino por la página del centro de entrenamiento que está publicado en la firma. Y esto va dirigido básicamente, Sergio, porque honestamente, la razón por la que yo la publico, porque bastante ocupada estoy en la firma, pero la razón por la que yo lo hago es porque yo he visto una necesidad importante de educación en las personas. Hay muchas personas que a veces no tienen dinero para pagar los honorarios de un abogado y pueden tener la capacidad de preparar su propio caso o personas. Hay una gran población, una gran comunidad en Latinoamérica que quieren trabajar con firmas de abogados en Estados Unidos y la mejor manera es definitivamente educándose. Si tú te educas y ya sabes, definitivamente tienes unas puertas más abiertas si nunca has tenido ningún tipo de entrenamiento al respecto. Entonces, bueno, es lo que le quería decir a las personas, la clase es completamente gratuita el sábado, el que se quiere inscribir todavía quedan algunos cupos. ¿Pero el link en todo caso lo encuentran en tu cuenta de Instagram? Sí. Ok. En estos momentos hay un video incluso que se subió anoche donde se les dice cuál es el, o sea, cuál es la cuenta que tiene el link, que se llama IACONA Business Immigration Center, algo así. I, B y C está puesto. Ok. El fil, allí hacen clic y lo pueden ver. Es el del sábado 6 de abril. Perfecto. Bueno, igual lo voy a buscar para colocarlo también ahí en las historias de ayudar a las personas también. Ok, te consultan por aquí. Tengo familiares que han ido a corte y se han dado cuenta que son elegibles para el DPS. Por lo tanto, sus casos son desestimados, me dice la persona que me escribió. Mi pregunta es, ¿qué sucede con el permiso de trabajo o la licencia, por ejemplo, que ya tenían producto de ese caso de asilo? ¿Me hice entender? Ok. Sí, sí. Ok. Hay varios tipos de cierres de corte, ¿ok? Hay lo que llaman el cierre administrativo, está lo que es un cierre completo, que el caso quedó completamente inactivo y ya la corte no tiene más jurisdicción porque cerró completamente. Dependiendo del tipo de cierre, ¿ok? La persona continúa teniendo vigencia o no. Sin embargo, yo siempre por las dudas lo que hago es que cuando la persona ha tenido un caso de asilo por el eje de corte, ¿ok? Y la persona lo cerró o se lo desestimaron o lo que sea porque vas a hacer el DPS, haz el permiso de trabajo por DPS porque pasan varias cosas. Primero, es muy posible que inmigración diga ya este permiso de trabajo no es válido porque el caso ya no vive, ya no respira el caso. Ya. ¿Ok? Número uno. Número dos, las personas muchas veces tienen ese caso, creen que todavía su caso está abierto y no está abierto y cuando vas a renovar, por ejemplo, la licencia de conducir, recuerden que las oficinas de licencia verifican, ellos tienen un link con inmigración, ellos verifican que ese permiso sí sea válido. Entonces, puede ser que inmigración diga ya no es válido, el caso está cerrado y te niegan la licencia de conducir, o sea, no te la vayan a otorgar. Entonces, en eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Es cierto que con el TPS aprobado puedo pedir a mis hijos? No. No. Lo que puedes pedir es un parol humanitario si tus hijos están afuera porque el TPS te da el estatus para poder hacer un parol humanitario. Pero una petición familiar, recuerden que las peticiones, los TPS no dan residencia, no te dan derecho a pedir a nadie para que se cobije bajo tu TPS. Para el TPS, cada persona debe calificar para el propio TPS. ¿Podría hablar del programa Welcome Corps? Eso me han preguntado como varias veces, que yo no sé qué es eso. O sea, realmente, sorry, pero bueno, quisiera saber y quisiera ayudarlos. Es más, lo voy a anotar aquí para ver si me entero de qué es y les cuento. Welcome Corps Program. No, primera vez que lo escucho. No tengo información. Sí, yo la verdad. Bueno, vamos a hacer la tarea para ver, por lo menos, saber qué. Si te enteras primero con yo, te cuenta, porque la verdad es que no sé qué es. Soy residente por asilo político. Quisiera saber si puedo ir a México para sacar mi pasaporte venezolano. Esta pregunta es muy recurrente. Sí puedes, sí puedes. Mira, hay una cosa en la que yo nunca he sido partidaria y es de frenar a la gente sin necesidad. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, si tú vas al consulado, es territorio venezolano, etcétera, etcétera. Siempre, obviamente, mi primer consejo es, consultalo con tu abogado de asilos políticos para ver qué opina, porque es la persona que llevó el caso, ¿ok? Pero si ya eres residente permanente, ya tienes un refugio, tú no estás regresando al país donde tú, no sé, te bajaste en Maiketía y te puede pasar algo, ¿ok? Estás yendo a un consulado, es definitivamente un poco distinto, pero siempre les digo, consulten con su abogado de asilo. Yo pensaría que sí. Incluso yo tengo tres, tres o cuatro clientes que han tenido esa situación. Incluso ya hubo un ciudadano americano, hizo renovación de pasaporte en el pasado mientras todavía era residente permanente y la verdad no tuvo ningún tipo de encomendante. Mientras no vayas al territorio venezolano, en este caso colombiano, en el caso de los colombianos, no dejes de tener ningún problema. Así es. Te consultan qué debo hacer si vence el pasaporte durante la espera de la aprobación del parol. Ok. Bueno, primero siempre debes tratar de mantener tus documentos en regla, ¿no? El tema del vencimiento de los pasaportes es algo que ahorita se puede prevenir bastante bien porque creo que el sistema de renovación de pasaportes está funcionando muy bien. O sea, si tú sabes que tu pasaporte se va a vencer dentro de dos meses, tres meses, empieza a hacer la gestión de la renovación del pasaporte para que tengas todo en línea, en orden. Es lo que yo pensaría, ¿no? En el boletín de vistas, ¿hay diferencias entre el proceso consular y cambio de estatus en la EB2? En estos momentos, la buena noticia es que no hay diferencia. Ya se emparejó básicamente el proceso consular con el proceso de ajuste de estatus de EB2. O sea, estamos iguales. Que para mí eso es una noticia fantástica. Porque significa de que yo creo que para el mes que viene o el siguiente vamos ya a empezar a avanzar definitivamente en el boletín de visas de EB2. Y le recuerdo a las personas, la EB1 está abierta. Recuerden que para la EB1 no necesitas el Emmy ni el Grammy, ¿ok? Ni el Oscar. O sea, puedes hacer una EB1. Yo tengo EB1 por business, tengo EB1 por emprendimientos, tengo EB1, incluso tengo dos EB1 actualmente en proceso de personas que han sido exitosas con temas de redes sociales. Y han tenido un impacto en redes sociales, sí. Han tenido reconocimientos importantes. Entonces, no se paren en el análisis, siempre sean un poquito proactivos. Esta mañana justamente grababa yo un video que por ahí iba a salir en algún momento, donde le decía, lean bien. O sea, yo creo que hay un tema importante, Sergio, de que las personas no leen. Yo digo, si tú te tomas una medicina, tú no lees las indicaciones de cómo te las vas a tomar. Si tú no lees las indicaciones, probablemente te puedas morir. Entonces, tienes que leer bien qué es para ti y qué no es para ti. Y por eso, sabes, tienes que ver, bueno, la EB1 es esto, pero la ley también me da estas alternativas y tal vez yo puedo estar dentro de estas alternativas y puedo clasificar. Te consulta alguien aquí, soy yo analista en Perú, venezolana. Hice mi board aquí y tengo licencia para ejercer en Estados Unidos. Quiero optar por una EB2. Bien, bien. Te consulta alguien aquí. Y al mundo de las EB2. Tenemos muchos casos de analistas. Bueno, ya esto es... Algo muy particular, pero te pregunto que si tienen planes de pago para hacerlo con usted, doctora. Nosotros tenemos planes de financiamiento en la firma. Sí, por supuesto tenemos planes de financiamiento. Ok. Me revocaron el ESTA. Lo único que tengo son dos estadías de más de un mes. ¿Es posible recuperar el beneficio porque tengo pasaportes europeos? El ESTA, después de que es revocado, es bastante complicado de volverlo a tener. Yo te aconsejaría aplicar por una visa de turismo. Definitivamente. O sea, haz tu aplicación para la visa de turismo, lleva toda tu documentación, nunca te has quedado más del tiempo, etcétera, etcétera. Y tienes que ver, porque a veces no es solamente la estadía, es que hiciste durante la estadía. Tenga mucho cuidado con eso. Porque a veces las personas vienen y, no sé, resulta que yo soy estilista y voy donde un amigo mío y me pongo en las redes sociales que estaba cortando el pelo en Sergio Novel y Salón, ¿no? Y inmigración, las redes sociales son chismosísimas. Y la inmigración, señores, se mete en las redes sociales. Es más, si ustedes se dan cuenta, cuando tú estás aplicando para el ESTA, te dice cuáles son tus redes sociales. Claro. Cómo te llamas en las redes sociales. Eso no es porque el oficial de inmigración no quiere seguir. Exactamente. Créeme que no. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. No es el mes. Es que hiciste durante ese mes. Incluso aprovecho que la semana pasada, justamente, Sergio, estuvimos hablando sobre este tema de las cosas que pasan en las redes sociales, ¿ok? Y que tenemos que tener mucho cuidado. Yo, justamente, la semana pasada me contactaron varias personas porque había alguien que dice ser una persona que consigue seguidores para firmas de abogados o qué sé yo en las redes sociales y empezó a contactar a personas que se metían en mis lives a hablarles de otros abogados y a ofrecerles servicios de otros abogados. Señores, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con lo que tienen el dinero honesto. Es la mejor forma y de dormir tranquilo. Como digo yo, esta mañana le hablaba yo a alguien y le digo yo, yo cada día que paso duermo mejor. Anoche dormí ocho horas completas. Este, o sea, entonces, no se metan en problemas por gusto. No se pongan a inventarse cosas de que voy a hacer negocios y me meto en el live de Sergio a sacarle gente para otra cosa. Seamos íntegros. Seamos íntegros. Tengan su comunidad. Ayuden a todas las personas que quieran ayudar definitivamente. Pero definitivamente tengan mucho cuidado con lo que postean en las redes sociales, con lo que hablan de otras personas, incluso a veces en grupos, porque las cosas tienen consecuencias. Totalmente. Es así. Totalmente. Es un medio de comunicación. Y la gente a veces no se da cuenta, cree que es cualquier cosa y que nada más te ven dos personas. Tú no sabes quién te está viendo. Así es. ¿Una vista de inversionistas se extiende a los socios de un negocio e incluye familiares? Por ejemplo, la madre. No, no incluye a la madre. Solamente los beneficiarios de inmediato es esposo, legalmente casado o hijos menores de 21 años. El permiso de viaje por TPS, ¿por cuánto tiempo lo otorgan? Máximo dos años si aplicas al permiso regular. Porque hay uno que es como de emergencia, que es sumamente difícil que lo otorguen. Ok, porque tienes que más o menos comprobarle al departamento de inmigración de que si tú no sales, el mundo más o menos se va a detener. Ok, y ese lo otorgan por una sola salida. Y es un tiempo bastante corto. Pero el que es por múltiples entradas y salidas es por máximo dos años. Mi consejo es las personas que quieren tener el permiso de viaje, preferible tenerlo y no necesitarlo. Hagan su permiso de viaje, hagan su aplicación. No es una aplicación complicada, pueden hacerlo perfectamente. Ténganlo a mano, porque sencillamente a veces se demora bastante. A veces hemos tenido permiso que se han demorado 10 meses, 11 meses. ¿Soy residente? ¿Puedo pedir a mi hija de 18 años no casada? Sí, claro. Háganlo ya, antes de que cumpla 21. Exactamente. Después se le complica la cosa un poco. Yo he hecho mi curso con la doctora, ¿me entiendes? No, yo creo que en serio tenemos que trabajar juntos. Sí. A ver, ¿cuánto cuesta...? Bueno, aquí hay muchos temas de tarifas directamente con la doctora, por favor. Les recuerdo sus redes sociales, arroba Yesenia y acona. ¿Una petición familiar de hijo a madre se puede ingresar el ajuste de estatus al mismo tiempo? Sí, claro. Si la madre está en Estados Unidos, puedes hacerlo concurrente, que es cuando haces el ajuste de estatus de una vez y vas adelantando. La parte que yo hablo de que vas adelantando es que ya vas avanzando tu parte de residencia. O sea, no solamente la petición familiar, sino también la residencia, y le pueden aprobar todo prácticamente junto. Entonces, si esperas primero tener la petición familiar y luego empezar la residencia, bueno, o sea, vas a gastar tiempo por gusto, básicamente, ¿no? Pero sí, sí lo puedes hacer. Y la buena noticia allí es que si la mamá, por alguna razón, tiene algún espacio de ilegalidad en el país, por su hija o su hijo ser ciudadano americano, le limpia esa ilegalidad. No hay ningún tipo de sanción por parte de inmigración. ¿Cómo podría solicitar la revisión de mi caso de asilo ya hace cinco años que espero la revista? La revisión, bueno, no sé exactamente qué es una revisión. Tal vez la persona lo que quiere es adelantar la entrevista. Generalmente lo que se manda es una carta hablando de las razones y cómo esto te está afectando a ti el no tener la entrevista todavía. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es, ¿realmente estás listo para la entrevista? ¿Tienes un caso completamente sólido para la entrevista? ¿Estás preparado si vas a la entrevista y te pasan a una corte? ¿Para poder pelear el caso en corte? O sea, esas son las cosas que tienes que tomar en cuenta. Yo no soy especialista en asilos políticos, pero sí le aconsejo a la persona que mire bien el caso, lo discuta con su abogado de asilo, la persona que le acompañó en la petición. Y si no tiene un abogado, pues es bueno buscarse una opinión profesional. Los casos de asilo son complejos y el tratamiento de inmigración con los asilos ha ido cambiando más rigurosamente cada vez. Aquí hay varias preguntas y son de distintas personas y hacen la misma. ¿Con TPS y pasaporte vencido puedo entrar a México para renovarlo justamente? Ok. Ahí el problema es México, no es Estados Unidos. Es que México te permite entrar con el pasaporte vencido. Ayer hablaba con una clienta y le decía que yo sé que Colombia te permite entrar con el pasaporte vencido si vas a renovar y no te piden ningún tipo de documentación adicional. ¿De México? En estos momentos no sé, porque eso depende de la ley mexicana. Bueno, recuerden que yo hice mi trámite con México. Para ello, yo los invito a contactar a la embajada. Ellos han sido, hasta el momento, pues muy amables a la hora de responder, no solamente a mí, a cualquier persona. Responden a través de su cuenta en Instagram, que es arroba envavenmexico, me la sella de memoria, porque muchas personas me han preguntado. Yo viví mi experiencia, la conté incluso a través de mis redes. Entonces, no tuve ningún inconveniente, tenía, claro, yo no tenía el problema del TPS, tenía mi residencia en ese momento. No sé si con TPS puedes viajar, eso si no lo puedo responder. Con TPS pueden, pero con el permiso de viaje por TPS. Es el permiso de viaje aprobado por TPS. Lo que hacen con México, con la embajada de Venezuela en México, es que ellos les dan a ustedes una serie de requisitos para que les den un salvoconducto que les permita entrar a México. Una vez con ese salvoconducto, tú puedes entrar a México, hacer tu trámite. Eso sí tienes que ir, nada más que hacer ese trámite, nada más. No te pongas a estar recorriendo el país, porque no te lo van a permitir solamente hacer eso. Y de hecho, cuando llegas a México, te dejan un rato esperando. A mí me tuvieron como media hora y tú no llegas a asustarse porque dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Es normal, es normal. Van a revisarte, preparar un documento y te lo entregan. Sencillamente es para que estés legal en el país. Pero sí puedes. Pero es importante, contacta a la embajada de Venezuela en México que te va a dar toda la información que necesitas. Correcto. ¿Como pareja de abogados podríamos aplicar a una EB2, doctora? Ok. Esta es la situación con las parejas de abogados. Asumo yo que es un matrimonio. Imagino. ¿No? Si los dos califican, tenemos que escoger el más sólido. Usted no quiere gastar doble en honorarios de abogados y dobles en aranceles de inmigración. ¿Sí? O sea, vámonos a lo que sea más inteligente y más práctico para el aplicante. Número uno. Número dos. Entonces, si tienen currículums muy similares, tenemos que analizar quién tiene mayor cantidad de evidencias disponibles y de dónde podemos sacar definitivamente un mejor caso para presentar la inmigración. Sí pueden, pero lo que no se puede hacer es mezclar las evidencias de unos con otros. O sea, no existe que una pareja aplicó a una EB2. Es uno de los dos y hay que escoger cuál de los dos tiene el caso más sólido. Así es. Bueno, voy a hacer tres preguntas más, Yesenia, para ir cerrando. Por favor, no se pongan bravos si no los toco a ustedes. Fui aquí con la primera. Soy residente de hace un año, casada con un ciudadano estadounidense. ¿Cuándo puedo empezar mi trámite de ciudadanía? Depende del tipo de residencia que tengas. Porque la persona que se casa con un ciudadano, ¿ok?, puede aplicar a la ciudadanía a los tres años y no esperar cinco años cuando estás casado con un ciudadano americano. Entonces, si ya tienes un año y la residencia es la permanente, no la condicional, porque recuerda que cuando te casas con un ciudadano americano y la residencia es otorgada dentro de los dos años después de haberte casado, no de haber introducido la petición a inmigración, sino de haberte casado, ¿ok?, te van a dar una residencia condicional. Si te toca la entrevista por matrimonio, después de que ya tienes dos años de haberte casado, te van a dar la permanente por diez años. Bingo, son tres años y aplicaste a la ciudadanía americana. Mi Request for Evidence fue introducido en julio y a la fecha aún no tengo respuesta. ¿Alguna idea de lo que pudiera estar ocurriendo? Lo que puede estar ocurriendo es que el oficial de inmigración que tiene tu Request for Evidence está lleno de Request for Evidence, de casos nuevos y no le está dando la prioridad. Mi consejo número uno para las personas que tienen un Request for Evidence, que están esperando el Request for Evidence, es el siguiente. No presiones a la inmigración. El oficial ya tiene toda tu información, tiene todas tus respuestas. Quédese tranquilito y espere. La espera desespera. Entiendo que la espera desespera. Todo el mundo quiere tener esa aprobación rápido para tener una tranquilidad. Esa parte la entiendo. Pero, por favor, no se pongan creativos a llamar a inmigración, a presionar, a mandar un inquiry. Y menos que menos se les ocurra hacer un Premium Processing en el medio de un Request for Evidence. Porque créeme que los resultados pueden ser... Bueno. Ok. Me entraron unas cuantas al final y no quiero dejarlas por fuera. Pero bueno, voy con esta. Yo puedo ejercer mi licenciatura de abogado otorgada en Venezuela, ingresado de una universidad. Absolutamente. Nosotros tenemos casos de abogados en la firma, casos de contadores, o sea, no tiene nada que ver la profesión. Lo que más tiene que ver es cómo tú desarrollaste la carrera. Mucha gente pregunta, y es una pregunta súper frecuente en la firma, que cuáles son las profesiones que más nos aprueban. Realmente es en general, pero tenemos en este momento, la estadística nos da a los ingenieros número uno, médicos número dos, educadores número tres. Sin embargo, no significa que las otras profesiones no. Yo tengo desde violinistas aprobados con EB2, también con EB1. Pero yo me imagino que la pregunta, y disculpa que te interrumpa, Yesenia, va por si puede ejercer su profesión de abogado aquí en Estados Unidos. Ok. El ejercicio de la profesión no tiene nada que ver con la residencia. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que la residencia te va a abrir los caminos para que puedas ir a una universidad, tener beca en la universidad, hacer tus estudios sin problema, y poder tener la barra aprobada. O sea, el colegio de abogados, la licencia aprobada en Estados Unidos, sí, con una visa de turista, la verdad es que no, o con un asilo pendiente, eso es prácticamente imposible. Igual le está pasando mucho a los odontólogos, Sergio, que pasan una cantidad de exámenes, de certificaciones, qué sé yo, pero cuando van a tener la licencia, le piden un estatus migratorio de residente, si no, no lo pueden tener. Entonces, es la parte importante. Para personas que estudian Derecho afuera, las personas que estudian Medicina afuera, odontología, son carreras que exigen una licencia en Estados Unidos. Lo más inteligente, si realmente tienes ganas de venir y ejercer aquí, lo más inteligente es, número uno, resolver el estatus migratorio, estudiar inglés, porque el inglés sí va a ser muy requerido para la licencia, no para la EB2 ni la EB1, para la licencia, para poder tomar los exámenes, tienes que tener definitivamente un nivel de inglés que te permita pasar los exámenes, y tercero, hacer la tarea, estudiar, sentarse, y como decimos, bueno, yo me acuerdo que mi mamá lo decía mucho, quemarse las pestañas un ratito. Claro, por supuesto, tienes que hacerlo. Yesenia, gracias, sí, como siempre, por este contacto que hacemos todas las semanas en esta conversación que tenemos sobre temas migratorios. Para cualquier duda, contáctenla directamente, arroba Yesenia Iacona, o el número 786-366-2632. Gracias, Yesenia. Gracias. Ya no sé cuándo voy a maturir todavía, pero cuando vaya me comeré las mejores arepas, cachapas y todo lo sabroso que hay por allá. Gracias. No, vuelto a Venezuela, por cierto, te voy a preguntar. Tengo 11 años que no voy a Venezuela. Wow, wow, bueno, también tú tuviste a tu padre. En algún momento iré porque quiero, bueno, quiero ir a la casa y a algunas familiares todavía me caerá y volvernos a mí, definitivamente. Así es. Muchas gracias, Yesenia. Bye.